¿Tienes una fragancia? Es una madre Y dulce Es la única fragancia que tienes ¿De Cardón? No, tiene diferentes Este es Callao, después tiene Quintana ¿Tienes una más ácida? ¿De Cardón tenemos una más ácida? La Quintana ¿La Quintana querés entrar a ver? Déjamela ver, no, déjame No sé si tenés un papel Sí, sí, ahí ya te Te agradezco mucho De nada Es un poco mejor Menos dulce Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video